Rápida, silenciosa, invisible. Hace la cama, recoge, limpia, aspira, cuida al cliente. Un, dos, tres y hasta veinticinco veces en un día, un día tras otro. Siempre presionada, siempre agobiada, siempre medicada. No es una camarera de pisos, es Flash Woman. Estamos contigo, contigo somos. Mi trabajo consiste en el arreglo de las habitaciones de los clientes, la ropa, bueno, pues cuando entra el cliente que se encuentre todo ordenado, todo limpio y como si estuviese en su casa. Cuando llega allí a la habitación, pues que se lo encuentre todo recogido, arreglado y limpio. Estás súper nervioso porque lo que quieres es llegar a planta y que ya tengas clientes para poder hacer las habitaciones que estén fuera y rápido. Si los clientes no salen rápido, pues claro, a ti el tiempo se retrasa un montón. Entonces, claro, todo ese tiempo que hemos estado a lo mejor limpiando pasillos o haciendo otra cosa, lo tenemos que recuperar en las habitaciones. Y claro, tienes que ir, pues vamos, corriendo, pues vamos, todo lo que pueda, al máximo. El departamento de pisos es el departamento donde continuamente estás corriendo, es donde entras corriendo y terminas tu jornada corriendo. Y en muchos casos, como son números de habitaciones y donde la exigencia de la limpieza, el que tienes que terminarla, pues es corriendo continuamente, todo el día corriendo. Incluso, pues para dejar habitaciones terminadas, pues se alarga la jornada más de las ocho horas. La espalda, sobre todo, riñones, los huesos, lo que son los huesos. Sí, muchas, muchas han quedado muy tocadas, claro. Yo he estado de baja en dos ocasiones por estrés, porque vamos, tenía un estrés, vamos, incontrolable, vamos, es que ibas con una velocidad pues tremenda y perjudicada en todo. Con la familia y con todo el mal humor que tienes y claro, llegó un momento en que claro, me tuve que dar la baja porque ya hasta se me olvidaban las cosas. Entraba en una habitación y ya no sabía si había puesto otra cosa, estaba pensando todo el tiempo en el trabajo que tenía y que no iba a llegar, que no iba a llegar a terminar el trabajo. Y ya está, se me olvidaban las cosas, tenían que entrar en la habitación por dos o tres veces para comprobar si efectivamente estaba todo hecho. Yo ahora mismo tengo tratamiento de depresión. Mi compañera, la gobernanta también. También, o sea que hasta hoy lo tenemos. Por todo eso. Porque siempre hemos hecho, no más de lo que debíamos, pero hemos implicado tanto. Cuando tú llevas ese estrés de que quieres terminar tu trabajo, de que continuamente estás mirando el reloj, sabes que la exigencia es hacer una habitación que esté perfecta, pero no tienes tiempo y continuamente vas mirando el reloj, entras en una habitación donde está todo desordenado y tienes 15 minutos y no puedes terminar en 15 minutos. Entonces, eso te está causando un estrés continuo que al final las camareras son problemas músculos esqueléticos y problemas de estrés, ansiedad, derivados de los ritmos de trabajo que lleva hasta tan fuerte. Siempre nos están exigiendo más, más y más. Siempre están diciendo que tenemos que trabajar más y que no, que no es suficiente. Todos estos ritmos de trabajo lo que al final es para abaratar los costes. Donde antes necesitaban dos personas, pues ahora hay uno, pero esa persona tiene que hacer el trabajo que hacían dos. Entonces, continuamente lo que se ha buscado con estos ritmos de trabajo es abaratar los costes. Ahora ya no es suficiente, ya externalizan el servicio. A través de nuestra gobernanta, pues el director hablaba con ella, pues mira que las cosas están muy mal, que a ver si podéis hacer algún esfuerzo. Necesitamos, pues eso, ayudarnos para que no tengan mucho gasto de este, de esto y lo otro. Y entonces nada, las camareras se ofrecieron, no. Llegamos al acuerdo de hacer dos habitaciones más, 18 habitaciones. Y así se ha estado haciendo hasta un poquito antes ya de leer, porque ya veíamos que eso no iba a ir a ningún sitio, claro. Y luego, pues después de esto, pues hablando de que nos recolocaran en otros hoteles, tampoco les valió, no quisieron. Las camareras que vienen de servicio de las empresas estas, ganan pues creo que son 300 y pico euros más, 380 o algo así. Y entonces, claro, también la disponibilidad de ellas que tienen, están dispuestas a venir a cualquiera de que se les pida. Ayer venía con una compañera, que es gobernanta, y entonces a las 6 de la mañana le estaba llamando a una compañera para que viniera a trabajar a las 10 de la mañana. O sea que, desde, mira tú, lo que tienes es estar dispuesta, disponibilidad para la empresa, las 24 horas del día, con el teléfono a la mano, para que te llamen a trabajar. Los ritmos de trabajo más superiores todavía a los que tenemos ahora. El tema económico, evidentemente, si externalizan el servicio, es para la bajada de salario a las camareras. O sea, pues no sabemos en cuánto, porque siempre en estas empresas lo que están teniendo son, pues, convenios de empresas muy por debajo de los convenios generales que hay, convenios provinciales. Es de, van a estar muy por debajo en salario y los ritmos de trabajo van a ser, bueno, pues, si ahora ya son malos, con las empresas multiservicios serán peor todavía. 39 años, llevaba desde el año 75 que entré y nos han dado los 20 días por año, 12 mensualidades y hasta luego. No nos han dado el premio de vinculación, que nos pertenece a las que tenemos más de 50 años, llevamos más de 10 en la empresa. En mi caso serían 22.000 euros. Ya nunca más vamos a encontrar trabajo. Date cuenta que prácticamente en mi hotel casi todas somos mayores ya, tenemos 60, 50 y tantos años. Entonces, para este trabajo, la cantidad de habitaciones que están exigiendo ahora, nosotras no vamos a poder hacer ese trabajo. Vamos, imposible en nuestro sector, trabajar como camarera de piso sería imposible. O sea, ni en esto ya ni en nada vamos a encontrar trabajo. Que luchen hasta el final y que eso no puede ser así, no debe ser así. Tienen que luchar pues como nosotros, estamos luchando por lo nuestro, que es nuestro, que no lo merecemos, que no lo hemos ganado. Y es una vergüenza para esta gente, para estas personas, que no nos den lo que no es. La verdad que está afectando las personas que vienen de la agencia. Ellas no trabajan como estamos trabajando nosotros. Ellas están cobrando por habitaciones. En mi hotel, concretamente, 2,50 por habitación que hacen. Entonces, ellas lo que quieren es sacar, máximo de habitaciones. Y tú me dirás, ¿cómo va a salir el trabajo? Pues es hacer camas y colocar así un poco la habitación, pero nada más. De limpieza, absolutamente nada. La empresa a lo mejor no ha valorado, efectivamente, todo lo que hemos hecho. Para nada, para nada. Porque si no, creo que había maneras de que no nos fuéramos a la calle. Me gustaría que cambiara la situación para nuestro sector, porque realmente estamos trabajando muchísimo, como si fuéramos animales. Y desde luego, estamos mal miradas por todo, por el sector que no nos valora. Nuestro trabajo no se valora para nada. En los cuestionarios que se hacen en los hoteles, por los clientes, hechos por los clientes, los más valorados son las camareras de piso. Una de las más valoradas son las camareras de piso. Porque el cliente, cuando llega y de un día duro de trabajo, o de por ahí, de ir a ver la ciudad, o de ir a ver, pues, de estar un día de playa, pues, lo que quiere es encontrarse en una habitación, como si estuviese en su casa. Y eso lo conseguimos las camareras de piso. Luchamos mucho para que se nos aplicase el convenio de hostelería, para tener unas condiciones de trabajo dignas. Pero llegó la crisis y con ella la externalización. Le procedimos más de 30 años de golpe. Pero hay que librar batalla. Cada una por su lado, imposible, organizadas y peleando, es otra cosa. En Málaga, en Baleares, en Las Palmas, en Cantabria y en Jaén, en estas provincias, es obligatorio que nuestro salario sea el del convenio de hostelería. Y en Tenerife es imposible que subcontraten nuestro trabajo. Esto es nada más que el principio, porque la guerra contra la precariedad la vamos a ganar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!